La discapacidad en la actualidad tiene dos tipos de origen como son las adquiridas y las congénitas, sin embargo las adquiridas son las más prevalentes y una de ellas es la física motora y que en muchas ocasiones están relacionados con los accidentes de tránsito. La actitud que como seres humanos debemos tener es una actitud preventiva en el caso de las discapacidades adquiridas, igual en el caso de las discapacidades congénitas porque si la mamá se realiza sus chequeos a tiempo, en tiempo y forma, va a saber cómo tratar. Hay discapacidades que inclusive pudieran ser evitadas o el tema de las terapias, la atención temprana también a los niños con discapacidad que representa algo muy importante para que ellos posteriormente puedan pasar por sus procesos de rehabilitación que le van a permitir incorporarse plenamente en la sociedad y hacer una vida académica, laboral, familiar y en todos los ámbitos de la vida. Agregó que para el sistema de salud representa gastos y en las organizaciones les va a tocar atender a todas estas personas incluyendo las demás discapacidades. El caso del sistema de salud representa gastos porque por ejemplo cuando son discapacidades que pueden prevenirse durante la persona inmovilizada, en el caso de las discapacidades fisicomotoras, muchas veces requieren cirugías que son bastante caras y esto lo asume o el sistema de salud o el sistema de seguridad social en el caso de que sean trabajadores o jubilados. Y en el caso de las organizaciones pues también en la medida que las organizaciones tengan presencia nacional les va a corresponder atender en todos los departamentos y regiones autónomas del país a todas estas personas. Y en el caso de otras discapacidades pues como las visuales que son las visuales auditivas, estas discapacidades pues tienen un rango más o menos estándar de crecimiento. Noticias 12, Darlin Tellez.